Música Muy buenos días mi gente, bienvenidos a otro video más, aquí en la familia Velázquez Pues mi gente, déjame les enseño estos árboles que cada año agarran un color maravilloso Hay más para que se los vean Agarran un color interna, naranjito, bien bonito Acá le voy a enseñar a ver Miren nomás que bonito esto Miren que bonito color agarra Y cada año, en este pedacito, viene gente a tomarse fotos A no morir mi gente Tiro por viajes, se toman fotos, videos Miren Miren que chula, que bonito La verdad la cámara me hace justicia mi gente Pero si se ve Algo bello Bien bonito se ve Y se pone uno de aquí y se ve bien bonito Bueno, a ver de aquí Miren que bonito se ve El color que tiene, miren El color que tiene este Bien bonito Es un color Miren nomás que bonito Bien bonito Y nomás en este pedacito gente Porque si ve para allá Miren, para allá está normal Está normal Aquí hay como que quiere agarrar color Pero no se anima Lo que es este Este ya no tarda agarrar color Y ya todos los demás Me agarran un colorcito bien bonito Y pues cuando Estoy en mi hora de lonche o algo así Vengo y veo que hay mucha gente tomándose fotos Cosas así Entonces digo yo que Que bonito No se si en este canal les han enseñado Lo bonito que se ve Pero En los otros canales Me da que si los han enseñado Y pues bien mi gente Ahorita estaba en el lonche Dije que voy a salir a Hacer unos videos rapidito En lo que como Termino de comer Y voy a venir a hacer este video Y Ahí para que ustedes vean Miren Mucha gente se parca afuera del one man Ahí está el one man Y se toman fotos Y fotos Y fotos Mi gente Como les digo Nomás aquí Yo he visto que aquí nomás En otras partes No se han visto Pero Es bien bonito Ando tomando fotos Mi gente Perdón por el movimiento De la cámara Pero Mi gente Es una chulada Como les digo En otras partes Ha ido Y yo no lo he visto así Aquí en Donde está el walmart Aquí en otra parte Salgan así Pero Aquí nomás Se dan estos árboles Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve arbolitos Que se dan así Es una chulada Es un color Como les digo Miren Ya me paro por acá Para que los vean Primero toma fotos Si no me atropeo Un carro Al final del video Luego estoy poniendo Las fotos Para que las vean Bien Ya se pueden estar Ya se pueden estar Revisando ustedes Como les digo En cámara No se hace justicia Mi gente Pero es una Es una chulada Porque si se da Paqueo rumbos Ya no se ve nada Pero aquí si También bonito Los colores Que agarra Algo bello Y todos los años Lo que es El mes De Noviembre Agarra Un otro colorcito Lo voy a ir ahí Y ya Como les digo Hay gente Que viene Y viene Y se toman Fotos Fotos Y fotos Y Es que si Está bonito Mi gente La verdad Nomás les quería Mostrar esto Hacerles un video Rapidito Porque no voy a tener Mucho tiempo Y la verdad Pues Vamos a ir mejorando Bien con la mano Ehm Ehm Y ando recuperándome Al Nucas Con la mano Algo bello Perdón Este video Video que se Video que se Viene mañana Todavía no se Que es lo que Voy a grabar Pero Estoy grabando Como vaya Día por día Mi gente Así que Dios me los bendiga Muchas gracias Por tanto apoyo Y bendición Y los que no se han Suscribido al canal Los invito a que se Inscreban al canal De la Velázquez Family Este Tongan la Campanita Denos un like Comparten Y Ahí nos estamos viendo A la otra Mi gente Se me cuidan Adiós Tongan la